Intenso fin de semana de estrenos en vísperas de las fiestas de Navidad, que como cada año se convierten en los días de mayor consumo cinematográfico del año. En La novia, Paula Ortiz nos ofrece su particular versión de la archiconocida Bodas de Sangre de Federico García Lorca. Alex García, Asire Cheandía e Ima Cuesta dan vida al triángulo amoroso de esta película, la gran favorita de los próximos premios feroz, en los que ha conseguido casi una decena de nominaciones. Tras pasar 20 años en el Reino Unido, Bill Bryson regresa a los Estados Unidos para emprender la aventura de su vida en un paseo por el bosque. El personaje interpretado por Robert Redford tendrá que alejarse de su familia para atravesar los Montes Apalaches. Un viaje en el que estará acompañado por su mejor amigo Stephen Katsch, un papel al que da vida Nick Nolte. En El asesinato de un gato, Clinton Mosey es un diseñador de figuritas artesanales que todavía vive con su madre. Su vida cambiará cuando se lance a una loca aventura para averiguar quién fue el culpable de la muerte de su mascota. El director Ramón Alós recorre la vida y obra del realizador turolense Segundo de Chomón, un pionero de la animación cinematográfica en el documental El hombre que quiso ser segundo. Y para concluir otro documental con sello español, Frankenstein 04155, un film que indaga más allá de la versión oficial en el descarrilamiento del tren Albia, en el que perecieron 81 personas en julio de 2013.